Bueno, voy a hacer una malagueña de un cantador célebre gaditano, Enrique El Mellizo, pero yo también le meto cosas nuevas, basadas en otros cantadores, primeramente terremoteras, porque por sangre me toca, y además también le meto cosas del Serna, para darle otra musicalidad y otro tipo de color a la malagueña, pero siempre respetando la pureza y la raíz de la malagueña de este cantador, Enrique El Mellizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!